Mami, yo me estoy buscando como un árabe Los guris parece que bajaron todo de redes Pa'n la alta una nota que me llega de delay Me fui para el pariseo después de quitarle Yo me busco plata aunque mis dientes sean de oro normal A tu esta guacha se lo meto como un animal Una galleta por tu bloque pa' que te haga viral Soy la para, yo no ronco, rompo lo instrumental Cuando hablan de tra, hablan de Chucky y Penquito Gracias a to' tu promo que tú estás pegando disco normal Estoy puesto, si me matan yo me quito Ustedes me aclaman, flow cristiano, Jesucristo Bitch, pa' los party están las pacas, pa' estos pincos están la haka Y tu cuero me lo lamba, flow chalaca Habla lo que quieras, pero cuidao si te pasa Que te freno con los gantes pa' tu cama Dice, tamo a buscar de los billetes Lo verde es solo de la suerte Ando perfumado y fino como mi ribete Haciendo ruido fuerte como un AK-47 Metiéndole en la madre pa' que los puffes revienten Me parece que llegamos nosotros Ella acelera como un TT 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 Yo soy del barrio Y mi flow es caro como un Lambo Activo banto, porque es una fantamea Soltando palos pa' que suenen duro en la orea Los chingares ya no me ponen con blend Ya prendo que el de blend Y le hago brrrr Tu shorty la confisco Champane y marisco Nos fuimos pa' la disco, yeah Perreo del clásico Papo de público Blonde boy, yeah Chom, 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 chom Es el osito, wey, wey